No puede ser, se me escapó Se fue con un suspiro apagando mi razón Y ahora ya no creo en nada La busco aquí, en la habitación Su rompa en el armario Conserva aún mejor Que se transpuse en la ventana Arco su voz, aunque no está Sigo tratando de aceptar Que me falte ruido Sus pasos por la casa Siempre ruido Su risa recorriendo los pasillos La vida se me toca terna No me siento capaz de ser feliz Si ella me está Si me falta ruido Si me falta ruido El caso es que yo sigo aquí Buscando los motivos que ayuden así Pero no sirven de nada La busco aquí, en cada canción No logro imaginarme un celo aún mejor Que se transpuse en la ventana Oigo su voz, aunque no está Sigo tratando de aceptar Que me falta ruido Que me falta ruido Que me falta ruido Si me falta ruido Sus pasos por la casa siempre Si me falta ruido Sus pasos por la casa siempre Su risa recorriendo los pasillos La vida se me falta ruido La vida se me toca terna No me siento capaz de ser feliz Si ella no está Si ella no está Si me falta ruido Si me falta ruido En la hora que No me siento ruido Gracias.